Rosa también con ustedes, él también va a disfrutar, a bailar y a hacerlos bailar hoy aquí en este fello escenario repito, sigo esperando la pista musical del Hospital Cayetano Heredia por favor a los amigos del Hospital Cayetano Heredia, ya requerimos la pista musical luego también las pistas musicales, por favor hacerlo con anticipación para evitar inconvenientes porque el día de hoy ya en breve daremos inicio a la presentación, magnífica presentación de lo que es danza, música, colorido y ya luego viene este marco musical, marco extraordinario marco musical tendremos la participación del Hospital Central Central, el Hospital Aranso, discolo Aiza también el Hospital Santa Rosa, ese es el orden de la presentación, el Hospital San José también estará aquí con nosotros Hola, 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 hola hola, 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 hola 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 hola, hola 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 hola, hola 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 el primer paso es para limpiar la mano la vez el primer paso es para limpiar la mano con agua y agua y la mano luego hay que continuar con el meter y ver si es funcionando la mano la mano la mano la mano y la mano y ver un poco un poco y luego el otro la mano tomas un poco un poco un poco un poco y luego otra 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 ¿Pero no? ¿Pero? ¿Pero? Hay para todo After you do that, just use your fingers like this and then you will have the register of your children When you finish, do it you do the register of that and then you do it and then you do it and then you do it For me Thank you Thank you Thank you The police is ready Thank you 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 We're going to leave you Esa diabetes, una vez que la mamá agarra la luz, aparece. ¿Qué tipo de pacientes hay para nosotros, no? Diabéticos ordenados y los desordenados. Los desordenados y los desordenados. Los desordenados y las médicas. Ahora lo tiene en verdad, vamos a instruir. A llamar los demorados, un desordenado calificador. Y el demorados calificador. Los helices de la rojo de Barrios. La glucosa en dos horas después de comer, tiene un valor de 180 gramos de điều. la gente va a ayudar y están penetrabando en la secundaria, la gente sabe bien esto, de los ingresos que han convertido en minas, de lo que tiene aquí. Por el paquete de los ingresos, de la alcía de Bárdoba, de los ingresos. Los ingresos para ellos tienen sus gos altas, tienen algo que la cusada por encima de los ingresos. de los ingresos... Esos pacientes que no se controlan, ¿qué pasa? ¿Sus lesiones a los órganos? ¿Sus órgano incrustado? Tengo que utilizar la policía. A mí... El sucema en el ojo, finalmente la testemática, les toman la cavidad social. Aquí es donde se produce la enfermedad periodontal. Lo mismo que hace, más o menos se va saltando, ¿qué cosa produce en el ojo? La retinomatía, produce el nervioso periodontal en los órganos penitenciarios. Los pacientes controlados, que son diabéticos, presentan tejidos periodontales normales, aunque hay que tomar precauciones para que el paciente no se observa lo mismo. Al momento, al toque, toque, es un tema, hay mayor incidencia de enfermedad periodontal local. Y es el cambio de los pacientes no controlados que hay que tomar precauciones para que el hospital intercentrales hacen que el presidente con un tema, porque vamos a dar inicio a la ¿Por qué? Porque cuando esta voz se asistia, los niveles de su voz están elevados, los microorganismos colonizan. ¿Qué pasa? Se autoinoculan. Estas son inflamatorias, por ahí ingresan los microorganismos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Está ingresando este organismo? ¿A dónde va a ir? A diferentes órganos. Acá tenemos una cosa dentaria también con un fondo injertioso, que por día patogénica va a diferentes órganos produciendo también y se va a dar el lugar. B modelos congreso del paciente y con algún doctors que tienen tener que cuidar de los comprometeos. Para los partidos ya médico puede ser importante, cuidar de la ciega, pre Aires. health care of the feet es lo importante que trata de laupetic superficie. Tenemos que ver desde donde dice la pieza de que la diagnosis está Maestro que tiene medio titán Encerrada la piel durante mi Dr guindti tiene mejor dolor. Por ejemplo, Por ejemplo, cuando tenemos los zapatos que están mal usados, por ejemplo, cuando tenemos very tight shoes, en el color, formation, hums, nailing, and there's a risk for also formation. Again, a lot of people can be added to the nail cutting, nothing with circles, but with the third line, there's cutting circles that lead to additional legions in the body. It's good to walk, but not to walk in excess as well. So, it's important to go to the podiatrist longs a month, particularly for diabetic subjects. So, the message for diabetic subjects is that they must have integrative care, not only the condition, but in the chronology, the chronology, the chronology, the podiatrist. Thank you. Thank you. Thank you.